Nuestro vecino, el Nahual de Oaxaca, relato de la bestia cambiapieles. Buenas noches, hablar de Nahuales, de bestias híbridas, de seres lecántropos no es fácil, y más para quienes ya vivimos con uno de frente, por eso esta noche les quiero compartir muchas cosas acerca de esta interesante bestia, pero lamentablemente en este momento me pueden estar escuchando, por eso con temor vivo al día de hoy en el pueblo de Oaxaca. Esto que les voy a confiar, está basado en hechos reales, y nos sucedió en un ranchito muy alejado del país mexicano, les pido de favor que no se burlen, y más, porque algunos Nahuales se ven obligados a robar. Esto que les voy a relatar, sucedió por los años de 1980, en esa época, habíamos emigrado del estado de Puebla a un lugar muy bonito, mis padres eran campesinos y de bajos recursos, pero bueno, esa vez los abuelos les habían heredado muchas tierras, las cuales estaban cerca de un río. Lo que quería decir es que si mi padre sembraba, podría levantar muy bien la cosecha, para sacar recursos y venderla, ya que estábamos hablando de tierras fértiles y de abundante fauna, la cual estaba compuesta por venados, tlacuaches, armadillos, conejos jabalís, en palabras, allí no nos faltaría que comer. Después de unos 10 años, se empezó a poblar ese lugar a donde vivíamos, pero recuerdo que al rancho llegó a vivir un nuevo hombre, uno que no tenía familia, solamente sabíamos que venía del estado de Oaxaca. El señor era extraño, pero también sabía que era campesino como nosotros, y para mi buena suerte, le dije a mis padres, que ya nos estábamos haciendo de nuevos vecinos, que solamente así podíamos cuidarnos entre nosotros, aunque en ese momento no existieran mayores peligros, más que las víboras y uno que otro cuatrero. Nuestro nuevo vecino se llamaba Rómulo, y recién que llegó se presentó con nosotros. Él nos platicó que venía de un lugar llamado Tuxepet, Oaxaca, que lamentablemente se le murieron sus padres allá en su tierra, que también se vino porque en ese tiempo no daba buenas cosechas. Por eso vino a buscar suerte, y gracias a Dios se estableció en este lugar, donde escuchó que la tierra era muy productiva y fértil, y gracias a Dios también, en ese momento nos hicimos buenos amigos. Como yo era muy curioso, una vez le pregunté que de dónde venía, y me dijo que de la mera Sierra Mixteca Oaxaqueña, pero en eso exclamó unas palabras, las cuales me dijeron o me hicieron sentir que íbamos a ser buenos amigos. Estoy aquí porque ya me aburrí de ser pobre, y pues vengo a probar suerte amigo en el campo, donde dicen que las cosechas son muy abundantes. Yo contesté, pues bienvenido paisano, aquí también hay oportunidades de trabajo, y pues qué te puedo decir, estamos para ayudarte, estimado amigo de Oaxaca. Lo mismo le contestó mi padre esa vez. Sin más que agregar, mi madre le regaló una gallina como obsequio de bienvenida, y mi padre lo invitó a tomar un poco de mezcal. Cuenta mi historia. Que pasaron los días, y todo seguía normal. Debo aclarar, que mi casa estaba a las orillas del pueblo, por un lugar donde había muchas cuevas. Solo eran para mi casa. Estábamos como a 100 metros de la casa del vecino de Oaxaca, pero bueno, las demás casas estaban un poco más alejadas. Recuerdo que el amigo Rómulo no tenía familia, y supuestamente trabajaba en el campo de noche, porque el sol era muy fuerte de día. En un principio, eso no lo vimos mal. De hecho, sabíamos que era trabajador honrado y serio. Pero curiosamente, sabía preparar la carne seca, curarla, e incluso fabricaba quesos. En una ocasión, me preguntó que si yo le podía ayudar a venderlos en el pueblo. Por eso, cada que bajábamos al centro del rancho, nos íbamos en un burro, y pues le dije que sí. Él le argumentaba que tenía una extraña enfermedad en la piel, por lo cual no podía estar mucho tiempo bajo los efectos de los rayos del sol. Al final de cuentas, en mi ignorancia, no lo vi mal, y lo ayudamos. Y cada que bajábamos al pueblo a comprar cosas, canjeábamos sus quesos por otras cosas como frijol, con dinero. También los canjeábamos por arroz, por leche, pero bueno, sin imaginar que esto tenía un oscuro secreto. Les cuento que en poco tiempo, la gente del pueblo ya nos esperaba para comprar más y más quesos. Y no eran ahora 10 o 20, ya nos compraban hasta 50. Yo lo ayudaba, pero no porque quería ganarme dinero, por el contrario. Lo ayudaba porque este señor se había necesitado, aunque a veces me pagaba. En unos meses escuché que al dueño de la única tienda del pueblo le habían robado un cerdo. Una semana después, que a Don Goyo se le había perdido un caballo. Días después, a Doña Chencha le habían robado sus gallinas. Ya todo suponía que posiblemente había un jaguar o algún otro felino enorme. A este le implicaban todo lo robado, pero bueno, cada que bajábamos al pueblo, lo hacíamos pero cargando un machete para defendernos de cualquier felino o peligro del camino. Les cuento que en varias ocasiones, miramos en el piso, huellas de un impresionante animal, el cual por las marcas que dejaba se notaba que tenía afiladas garras. En otra ocasión, iba con mi padre, y al checar el terreno este me dijo que ese animal no era bueno, que no quería adelantarse a las cosas, pero que posiblemente estábamos hablando de una bestia que tenía años de no dar señales, la cual posiblemente había emergido del infierno. Señor Chimo San Juan, eso me dio mucho miedo, y más, porque mi padre lo decía con una seguridad, pero en ese momento, como les conté, eran pocas las casas, así que todos los vecinos nos teníamos que cuidar entre nosotros. Me acuerdo que un día mi vecino empezó a tener muchos animales de corral, por ejemplo, un día amaneció con un cerdo, al siguiente con un par de borregos, al tercero con un caballo, y así una semana después con un burro, al mes con muchas gallinas. Curiosamente, jamás vimos en qué momento las compraba, o de dónde las traía de tan lejos. Como no tenemos maldad, ni éramos chismosos, no le dimos importancia, y lo dejamos allí. Total, estábamos contentos de que nuestro nuevo vecino progresara, sin saber, su negro y oscuro secreto. Pero pues esto no paró allí. En pocos días, ya tenía muchos costales de maíz y de frijol, e incluso, al poco tiempo se llegó a comprar un tractor para trabajar el campo. Eso sí, era extraño, pero en fin, mi padre solo le dijo que estaba contento por él, ya que estaba progresando y en poco tiempo sin imaginar, tenía muchas ganancias, más que la gente del pueblo. Pero una tarde, que veníamos regresando del campo, se escuchó que venía trotando un burro, y por el sonido que hacía en el piso, mi padre me dijo que ese animal venía cargado con algo pesado. La curiosidad de nosotros fue inmensa, porque como les dije, eran pocos los vecinos, y casi nadie trabajaba el campo. Así que mi padre me dijo que nos escondiéramos atrás de un árbol, y que por nada del mundo, molestáramos a la persona que venía en el burro, que posiblemente era un viajero que iba de paso. Les cuento que para eso, nos sentamos esperando allí en el pasto, cuando de repente pasó frente a nosotros un burro, uno de color negro, el cual efectivamente traía en su lomo, un cerdo, dos borregos, tres guajolotes y como diez gallinas, las cuales, parecía que venían dormidas. Para eso el burro siguió de largo, y de hecho volteó a mirarnos, y se puso como nervioso. Esperamos unos minutos más, y el jinete, o dueño del burro, jamás pasó frente a nosotros. Madre mía, era extraño que un animal repleto de otros animales, pasara solito, y que bajara del campo. Es más, ¿dónde rayos estaba el dueño? Por eso mi padre nos dijo, que lo siguiéramos, que tal vez su dueño se había accidentado, y que mejor agarráramos al burro, y que esperáramos a que preguntaran por él. Cuando casi lo estábamos alcanzando, este se metió a la casa del vecino Oaxaco, aquel que les comenté. Creo que él nos vio, porque de allí pasó algo increíble. Resulta que al estar adentro, uno a uno de los animales que tenía montado el burro, se fueron bajando. Era como si el burro les dijera qué hacer, porque el cerdo fue el primero, y se metió del lado derecho. Todas las gallenas fueron las segundas, y se metieron al corral. Pero a la izquierda, se metieron los guajolotes, y la otra parte se metió en medio, que era para los borregos. Total, todos se metieron a donde el burro les decía. Dios mío, era algo increíble. Algo que si yo no lo hubiera visto con mis propios ojos, yo no se lo creería a nadie. Les cuento que pasaron los días, y el vecino ya tenía más de 50 gallinas, entre pollos, guajolotes, patos, borregos y chivos, incluso el caballo y el burro. Un día mi vecino, el Oaxaco, me pidió de favor que fuera a vender sus quesos allá al pueblo. Yo acepté gustoso, y por eso me acerqué a una familia. Fue en ese momento que comprobé, que no solo tenían animales ni granos de maíz. Ahora decían, que se les habían perdido muebles, y que uno de nosotros, no tenía nada cuando llegó aquí, pero el rumor ya era muy alto, de que alguien en este momento, se estaba enriqueciendo. Cuenta mi historia, que para ese tiempo estaban saliendo las radios, las televisiones en blanco y negro, y mi vecino el Oaxaco, efectivamente, ya tenía una tele, y eso que no contábamos con luz. Pero bueno, al final de cuentas, seguíamos muy contentos, porque mi vecino progresaba a paso acelerado, sin saber de dónde sacaba las cosas. Amigo Chimo San Juan, en ese momento le quise preguntar que cómo le fue, porque el otro día llegó su burro cargado de animales, pero que también nadie lo arriaba, pero por pena no lo hice. Recuerdo que fui al pueblo, y gracias a Dios, todos sus quesos se vendieron muy rápido. El dinero que me pagaba este vecino, ya era muy bueno, porque con eso yo estaba ahorrando, para comprarme un caballo. Curiosamente, nunca se lo dije, y esto un día me sorprendió, diciéndome, que tomara del corral, el caballo que yo quisiera. Dios mío, eso era impresionante, y una gran oferta. Pensé que me lo vendería, pero no, él me lo regaló, y curiosamente, me entregó el caballo negro como la noche, aquel que yo quise como mi propia vida. Le dije a mi madre del regalo, pero bueno, esos como que no estuvieron contentos. Incluso comenzaron a sospechar, de lo bien que le iba el vecino, que no solo había terminado de hacer su casa, sino que también, ya tenía aparatos eléctricos, a pesar de que no tenía luz, muebles de madera fina, unos que jamás nadie se hubiera imaginado, y que incluso, me regaló un caballo, uno que en verdad valía muchos pesos. Mi padre, se encogió de hombros, y imaginó, que ya el vecino se dedicaba a cosas turbias, posiblemente a nada honrado. Creo que trató de hablar con él, pero al final de cuentas le dio pena, y mejor se esperó, a que las cosas cayeran por su propio peso, porque al final de cuentas, todo lo que mal empieza mal acaba, y mi padre tenía razón, por esta parte que les voy a contar. En el pueblo, se empezó a decir, que ya se les estaban perdiendo, aves de corral, costales de maíz, animales de granja, y pues, yo también empecé a sospechar, del vecino Rómulo, porque curiosamente, desde que él llegó, esa noche se perdió un animal, y en varias ocasiones, fueron a espiarlo, y curiosamente, encontraron, a más de uno allí en su corral, el cual, efectivamente le pertenecía a gente del rancho. Una noche, varios vecinos estaban cansados de los robos, y para eso se organizaron, a dar con el ratero. Recuerdo que me dijeron, que bajara con mi padre, para que los ayudara, porque nosotros pertenecíamos a ese rancho, y teníamos que ayudarnos como vecinos. Total, fuimos, y ya eran aproximadamente, las cuatro de la mañana, cuando estábamos haciendo, un rondín, en las casas más alejadas, y de pronto, escuchamos que unas gallinas, salieron corriendo, como si algo, o alguien, las viniera correteando. Para eso nosotros nos pusimos en guardia, y fuimos por esa cosa, que ibas atrás de los pollos, imaginando que era algún coyote, la cuache, o por qué no, un cuatrero, que se estaba robando a los animales, pero allí quedamos petrificados, por lo que pasó realmente frente a nosotros. Madre mía, no lo podíamos creer, es un enorme, animal, del tamaño de una persona, la cual caminaba, como si fuera un humano. No les voy a mentir, no sé qué rayos era eso, pero al vernos, brincó, y pareciera que se fue volando, de hecho agarró rumbo a las cuevas, que estaban por mi casa. Para eso avisamos a la demás gente, de lo que habíamos visto, y todos nos fuimos rápido al cerro, pedimos ayuda, lámparas, armas, antorchas, todo lo que nos pedía era alumbrar, para seguir a esa bestia, que posiblemente, era la responsable, de la pérdida de los animales. Al entrar a las cuevas, nos dividimos en grupos, casi nadie sabía andar en esa zona, mi padre y yo nos perdimos, porque las cuevas eran profundas y oscuras. En eso le pregunté a papá, que se había visto al vecino, en alguno de los grupos de apoyo, y este me dijo que no, que de hecho, él no había bajado para ayudar a nadie. Recuerdo que mi padre iba con mucho miedo, y pues yo estaba peor, pero al final de cuentas, el extraño animal en cualquier momento, se podía robar a un niño, por su enorme tamaño. Les cuento que cuando llegamos, a lo más profundo de una cueva, allí miramos lo imposible. Pensando, en que no lo habíamos visto, pues qué creen, nuestro vecino, el Oaxaco, estaba rodando en el piso, y este en vez de tener pies, tenía como garras, tenía muchas plumas, e incluso, unos brazos enormes. Y qué creen, que supuestamente, todavía no alcanzaba, su máximo grado de animal, porque se estaba tratando de convertir, ahora en humano. Pero volteó, y al sentirse descubierto, nos miró imaginando, que ya estaba perdido. Mi padre sacó su machete, y lo levantó lentamente, al ver a esta criatura, la cual sin duda, era el vecino, aquel extraño hombre, el mismo, que me regaló el caballo, aquel, que tenía tiempo robándole, a la gente pobre del pueblo. Mi papá no sabía, qué hacer en ese momento, si ejecutarlo, o entregarlo, pero bueno, el vecino le exclamó, algo que me erizó la piel. Por favor vecinos, no me maten, y me delaten, como verán, yo no soy malo, ya no quiero convertirme, en esta clase de bestia, pero no puedo evitarlo, por eso escapé, de mi tierra en Oaxaca, porque estaba maldito, a veces perdí el control, y me robaba a los niños, mujeres, e incluso a los hombres, a los cuales perdí en el monte, yo no era así, pero como estoy maldito, no puedo cambiar mi vida, al final de cuentas, ya no puedo hacerlo, soy un Nahual, una bestia cambia piel, es un ser irracional, una cosa que viene de Oaxaca. Amigo Chimo San Juan, esto nos lo decía llorando, y al verme esa vez, me suplicó piedad, e incluso, hasta me pidió ayuda de rodillas, para no ser descubierto, porque si esto pasaba, acabarían con él. El pobre me decía llorando, por favor vecino, sé que no tengo piedad de Dios, pero por favor ayúdame, no dejes que acaben conmigo, yo no hago nada malo, sé que me robo a los animales, pero no puedo evitarlo, ya te lo dije, por eso me corrieron de mi pueblo, porque soy un Nahual, si me dejan escapar, prometo irme muy lejos, pero por favor, no le digan a esa gente donde estoy, porque acabarán con mi vida. La verdad, ni mi padre ni yo tuvimos el valor, para entregar al vecino Oaxaco, en el fondo de las cosas, no era malo, porque siempre nos regalaba quesos, leche, dinero, y nunca tuvimos problemas con él, recuerdo que solamente, apagué la antorcha, bajé el machete, de la mano de mi padre, y le gritamos a todos, que habíamos visto, a tres hombres armados, jalando un caballo, afuera de la cueva, en dirección al monte, y esto lo utilizamos, para darle tiempo al vecino, de escapar, gracias a Dios me creyeron, y todo salió como lo planeamos, después corrimos para el monte, sin rumbo fijo, olvidando todo, mi padre me abrazó, y me pidió, jamás divulgar todo esto que vimos, les cuento que al día de hoy, ni mi madre, o mi hermano mayor, supo del hecho, prácticamente nadie, por desgracia, mi padre ya falleció, y se llevó el secreto a la tumba, para terminar con esta historia, les cuento, que al siguiente día, la casa del vecino Oaxaco, está abandonada, él dejó todo, sus quesos, su leche a los animales, todo lo que se había robado, pero él, no se miraba por ningún lado, para salvar su reputación, nosotros argumentamos, que a él lo habían obligado, para usar su casa, como granja de lo robado, y que a él, vimos cuando se lo llevaron a la fuerza, un grupo de cuatreros, y que desde ese día, ya no supimos de él, los vecinos, vinieron a recoger sus animales, pero algo curioso, encontré en su cuarto, allí donde dormía, de hecho había, una pequeña jaula, bien pintada, adentro estaba la gallina, que le había regalado a mi madre, y un papel de despedida, que decía estas palabras, perdónenme vecinos, soy una bestia, que no le hago mal a nadie, pero tampoco, me puedo controlar, es por eso, que decidí, irme lejos, antes de que pierda el control, y los dañe también a ustedes, a ustedes, que son muy buenos, que son como mi familia, que nunca tuve, por favor, perdónenme, gracias por todo, relato, relato, escrito y adaptado, por Chomo San Juan, de eventos reales, de su escritor, anónimo del canal, que son muy buenos, que son muy buenos, si es muy bien,